Hola gordo hermoso, mandame un saludo que estoy de cena con Karo de Chicho Le mandamos un beso a Karo, estamos como loquitas, me echaron del trabajo, ahí va Después de 10 años en una empresa y estoy más feliz que nunca Porque voy con todo a lo que amo A lo que amo, Joker porfa ¿Eh? Sí, este, no sé si quiere que... Me está pidiendo laburo No, no, es como que no sé si tomarme un shot, prenderme un pucho, decir un chiste, como que... Papá, está muy bien Uno cuando está mucho tiempo en el trabajo, en el mismo trabajo, es como que se... Queda como que encasillado y no... Dejás de pensar en todas las cosas que pensabas antes en los proyectos Porque la comodidad te aplaca, te sucumbe Y creo que te hayan echado, no sé la caga que te habrás mandado Pero te felicito papá, si vos lo tomás con esa actitud Te aplaudo, te mando un abrazo y este, te mando un beso en la punta de la garcha Y un beso muy grande para Caro de Chicho Que supongo que están pasándole la gran puta y poniéndosela bien la pera Brindo por ustedes, ¡salute! Hablando de brindar, me parece que el brinde lo tengo un poquito más tarde hoy, así que aguantala esa ¿Cómo? Estoy un poquito tarde con el salute Ah, ok Es que Coco y acá, este, Waldorf me están distrayendo No, no, son tremendos... Además están cuchichando entre ellos No, no, me hacen sacar los auriculares cada dos segundos Cuando vino, son los dos argentinos, no sé qué están Sí, no... El Coco es un lobo con lengua de plata, no sé qué le está diciendo Le está endulzando la oreja